Gracias Pablo, buenas tardes a todos ustedes. Bueno, les vamos a dar una charla que si alguien quiere hacer alguna pregunta, esperamos un poco hasta el final, porque normalmente siempre hay una siguiente transparencia que explica lo que alguien iba a hacer lo más informal posible, y luego en el coloquio hablamos seguro de las grandes dudas que le surgen a todo el mundo en torno a la artesanía, a los tintes, a la profesión de la gente que trabaja en la Real Fábrica de Tapices, pero yo voy a ver si soy capaz, empiezo por la primera, empieza con una mentira tremenda, primero este no es el escudo de Felipe V, si hubiera un heraldista no le diría que qué espanto, pero está así desde el siglo XIX, algún dibujante de la fábrica debió de interpretarlo, y queda muy moderno, pasa el siglo XIX y la fábrica no se funda en 1721, se funda en septiembre de 1720, con un decreto de Felipe V, lo que sí es cierto es que la primera transferencia para que se ponga en marcha la fábrica se hace en marzo de 1721, y es el momento en que se ponen ya los trabajadores a producir. La historia, como saben, tiene un antes de la Real Fábrica de Tapices, se me decía, pues yo en mi pueblo se hacían tapices, pues no, se volvían bordados sobre tela. Tapices en España se hicieron, primero la tapa hispano-musulmana, miles, de hecho Isabel la Católica era una gran coleccionista de tapiz musulmán, al punto que en Córdoba, porque luego hablaremos de la influencia hispano-musulmana, en Córdoba en el año 1320, de 200.000 habitantes, 20.000 eran tapiceros, 20.000. En el año 1180, en Almería, que sabéis que era como un sitio un poco atípico dentro de la España musulmana, porque no dependían del califán ni del sultanato, iban a su bola, tenían una flota pirata, pues tenían 850 telares que pagaban impuestos por producir tapices. Así que de estos antecedentes musulmanes se pasa a las reales fábricas musulmanas, que hay tres, Córdoba, Sevilla y Granada, y son reales fábricas de tapices, que solo trabajan para los reales alcázares, para la Alhambra de Granada, para varias, sobre todo en Medina de Azar, y algunas otras localidades. Y son, igual que esta, fábricas que el sultán y el califa lo mantienen de su bolsillo. Y luego hay otra serie de empresarios privados. En la etapa de Flandes español, lo que se decide es que se fabriquen todos los tapices en Flandes, que están en territorio español como Sevilla o Cádiz, porque a veces... Tapices importados de Flandes, no importados nada, tapices españoles fabricados en Flandes. Por un principio de especialización de la monarquía, Carlos V, que era un brillante para esto, hace lo que hoy en día llamamos una organización matricial del imperio. Es decir, oye, pues si fabrico espadas en Toledo, pues todos de todo decían, y también queremos hacer corazas y petos y cascos... No, eso lo hacen los milaneses, que saben hacerlo y de tal manera, que nosotros teníamos el comercio de la lana merina con Flandes, que era un negocio muy lucrativo. Hay que tener cuidado porque, como sabéis, la historiografía de los años 70, sobre todo, o sea, los pobres, estos ganaderos y pastores de la lana, explotados por los tapiceros de Flandes... No, no, eran multimillonarios, hoy diríamos. O sea, las grandes familias españolas, bueno, eran tan multimillonarios que el mayor, para una interpretación histórica de estas, ganadero de ovejas, era Cristóbal de Haro, que es el que paga el 37% de la expedición de Magallanes cercano. O sea, eso lo hace con lana. O sea, no eran pobres ganaderos explotados por los de Flandes. Habría que ver quién está explotado por quién. Y en estas cosas siempre me gusta introducirlo porque, claro, cuando dicen Magallanes y tal, imagínense el ataque de risa que les deberían de dar a los tíos de las Molucas cuando llegábamos nosotros con nuestras tijeras, nuestros espejos y tal, y ellos les daban una cosa, el clavo que salía del árbol, y tal, deberían de tirarse por los suelos de risa por las noches, diciendo, estos tíos están locos, nos pagan ahí por una cosa que no sirve para nada, que está en el árbol y fíjate la cantidad de cosas que nos regalan. Así que hay que tener cuidado con esto de quién engaña a quién. Tenemos un patronato de lo más complejo que se pueda dar una idea. Primero, somos fundación privada, pero todos nuestros socios son públicos, menos cinco patronos. Ahí están, pues, patronato patrimonio nacional, patrimonio del Estado. Acordaros, patrimonio nacional depende presencia de gobierno y son los bienes adscritos a la corona o que la corona cede a la nación y patrimonio del Estado son el resto de bienes propiedad del Estado. Está la Comunidad de Madrid, porque es un BIC el edificio de la Comunidad de Madrid, es esto también el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento. El edificio actual que ocupamos es un edificio que se hace como real fábrica de tapices, por lo tanto, para los que les guste la historia del arte y, sobre todo, arquitectura, es el único edificio como industria que queda en funcionamiento en la almendra de la M30 en Madrid. Es un edificio neomudejar, muy bonito, color Washington Irving con sus cuentos de la Alhambra. Volvemos a nuestras raíces hispanos-musulmanas y, prácticamente, como sabéis, todo el centro de Madrid de dinero, como diría aquel, de buen parne, que hizo un castizo, calle Miguel Ángel, Bravo Murillo, Santa Engracia... La coronación de todos los edificios es neomudejar, porque era el top de la escultura en ese momento. Tenemos 7.500 metros cuadrados, tenemos una parte importante, y es que tenemos un jardín botánico-textil, fue el primero de Madrid, lo hicimos hace cuatro años, enseguida nos copió el botánico, el Real Jardín, y es un jardín importante para la historia de la fábrica para que lo entendamos bien, porque hacemos dos homenajes a la etapa hispano-musulmana, que es la que dota de color a todos los tintes europeos, en el siglo VIII, IX y X, introducimos todo, el geranio, la gualda, la granza, el azafrán, el tulipán, todo lo que se puedan imaginar es etapa hispano-musulmana. Y la segunda gran etapa, que también está reflejada en el jardín, son las expediciones botánicas a ultramar, donde introducimos dos cosas fundamentales, que es en Europa, que es la cochinilla, un kilo de cochinilla valía un kilo de oro, o sea, que pensemos lo que vale, y venía con escolta armada de la Real Armada desde México hasta La Habana, que embarcaba hacia Cádiz. O sea, la cochinilla causa tal impacto en Europa que Florencia y Venecia quiebran como ciudades, porque vivían de vender el kermés rojo y la rubia. Cuando llegamos los españoles con la cochinilla nos hacemos con todo lo que es el mercado del rojo en Europa. Y la segunda gran aportación es el palo de Campeche, el que se llama negro ala de cuervo, que es por lo que los austrias se visten de negro, porque es la tela más lujosa que hay en Europa. Los franceses llegaban un negro tirando a violeta, los ingleses tirando a marrón. Y solamente el negro español ala de cuervo es negro auténtico. Lo traemos de Campeche, así que simplemente hay que recordar que en el jardín lo que hemos hecho es un homenaje a estas dos etapas tan importantes donde la botánica española, la propia hispano-musulmana y la que traemos de los territorios de ultramar, pues aporta el color a toda Europa. Así que esto, si quieren investigar, métanse por ahí en qué plantas hay, etc. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues lo que hacemos es lo de siempre. Hacemos tapices, que no hay que confundir con bordado ni cosas por el estilo. La gente habla del tapiz de Bayouet de los franceses en Normandía. No es un tapiz, es una tela bordada. O sea, solo una tela blanca, cosas con la aguja. Lo que hemos visto en casa toda la vida. El tapiz es distinto como ahora veremos. Hacemos alfombras de nudo turco y de nudo español, que veremos también. El nudo español está declarado Patrimonio Inmaterial de España desde diciembre y lo hemos presentado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en la UNESCO, que esperemos que en dos o tres años lo consigamos. Claro, como ha sido la Real Fárica Tapices lo que ha hecho, siempre hay alguien que salta de, yo, 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 yo también, yo en mi pueblo, yo he hecho una alfombra de nudo español. Sí, me hace muy bien, sí. Este es Patrimonio Inmaterial de España. Habrá gente que hace nudo español, pero a nivel industrial lo hacemos nosotros, es decir, de manera masiva y respetamos que haga nudo español el que quiera y sigue estando dentro del Patrimonio Inmaterial. No se lo ha quitado la Real Fábrica de Tapices, ¿no? Que esto, todos somos muy propietarios de nuestro y que no lo van a declarar en la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, Alfombras, Maruji y Pérez o Manolo o Pellicer, porque no, entonces estarían dando Patrimonio de la Humanidad a cualquier artesano del planeta. Por otra parte, hacemos restauración de todo tipo de textil. Desde un montón de manila, banderas, uniformes, tapices, por supuesto, alfombras, telas de más de mil años. Hemos hecho, por ejemplo, alguna momia, que ahora no se puede decir momia, está prohibido por, y hay que decir, un ser embalsamado. Son momias para todos nosotros, nos quedamos con las momias. Entonces, de algunos sarcófagos también, de medievales, del siglo VIII, IX, visigodos, hemos sacado las momias y hemos visto qué tipo de telas había, con mucha curiosidad, porque todos los enterramientos cristianos se hacen con sedas musulmanas, porque lo que hacíamos los cristianos era comprarle a los musulmanes de Córdoba a Sevilla las telas, al punto que cuando restauramos algún ornamento litúrgico, alguna capa pluvial o alguna tal, desmontamos los cuatro evangelistas y ponen el nombre de la Alá, Todopoderoso, Miris y Cordioso, porque compraban las telas en Córdoba o en Sevilla y se reempaquetaban rápidamente en León o en Valladolid, estampándoles imágenes de vírgenes y tal. O sea, esto de algunas de las curiosidades que cuando hace uno restauración se encuentra. Por supuesto, hacemos la conservación de los cartones. El cartón del tapiz es el dibujo que a tamaño real se hace del tapiz. Si el tapiz mide, como los de Pastrana, a 11 metros por 5, hay que enrollar el cartón y los cartones son de tres tipos para simplificar. Son o acuarela sobre papel o óleo sobre lienzo, porque hasta mediados del XVIII era más importante la profesión de maestro licero que la de pintor y se entendía que alguien que era capaz de interpretar en hilo lo que alguien había hecho en una acuarela pues tenía una técnica mucho más compleja y depurada. Guardamos bocetos de alfombra, simplemente decir con la gente ¿Falta una parte del boceto? No nos falta nada, es que solo se hacía la cuarta parte, porque una vez que has hecho la cuarta parte ya sabes cómo van a ser los otros tres cuartos del dibujo. Igual que las cenefas, el boceto está incompleto, no vas a hacer una cenefa de 11 metros, haces un trocito y se acabó la historia. Porque hay gente que viene al archivo preocupada, oye, que hay muchos bocetos incompletos, no, están todos incompletos, lo raro es que alguien hiciera el dibujo. Por otra parte, tenemos un archivo documental de 700.000 documentos, que está digitalizado, pero está mal indexado como siempre, no hay quien lo localice, porque nuestro archivo se hizo por años. De tal manera que si nosotros quisiéramos saber cuántas alfombras han hecho para el Congreso de los Diputados en 150 años, hay que abrir todas las cajas de cada año y ver en los sobres de cada cliente dónde está la documentación. Entonces ahora lo que estamos es reindexando todo para poder entrar por autor, lugar donde está localizada la pieza, estilo de... Lo digo porque a lo largo del año tenemos normalmente entre 10-11 becarios a los que les pagamos y cualquier universidad o cualquier becario puede hacer un TFG, un TFM o la tesis doctoral sobre el archivo. Era una institución que era muy hermética y lo que hemos hecho es abrirla, meterle un poquito de oxígeno, el suficiente para que no contamine los tapices ni tal, pero a un nivel aceptable. Hacemos exposiciones itinerantes, ahora mismo estamos en Zaragoza, en el centro de historias, con una historia de Goya y la Real Fábrica de Tapices. Insistencia de mi personal, Goya me queda fatal. Insoportable, mezquino, miserable... Bueno, hoy estaría en la cárcel, porque el rey le nombra pintor de cámara, le paga como pintor de cámara, pero se le olvida al rey quitarle el sueldo de pintor de la Real Fábrica de Tapices. Y el otro hábilmente, durante un año y medio, oye, pues mira, dos sueldecitos de estos vienen muy bien, hasta que Carlos III ya le llama capítulo y le dice, oye, como que estás cobrando dos salarios por lo mismo, tendrás que devolver uno de ellos. O sea, el personaje debía ser peculiar. Pero bueno, es el disruptivo de la fábrica y luego volveremos. Hacemos también seminarios, hacemos publicación de libros, que se pueden adquirir en Internet, las tesis doctorales, TFM y demás, las colgamos gratuitamente en PDF y empezarán a estar dentro de un mes todas las que se han hecho. Y luego seguimos con la formación en oficios milenarios, que es uno de los temas de la conferencia de hoy. Es decir, el principal problema que tenemos todas las industrias artesanales de España, voy a hablar de industria artesanal, no voy a hablar del tenderete del castillo medieval donde hago pulseras y tal, que eso es otro tipo de negocio, son autónomos, que fabrican cosas, son tan artesanos como nosotros, pero nosotros hablamos de industria artesanal, o sea, de una manera, digamos, masiva, con exportación, etc. Entonces, el plan de Bolonia nos ha castigado, pues nosotros teníamos escuela-taller hasta el año 2014, más o menos. Bolonia solo reconoce FP1, FP2, grado medio y grado superior. Entonces, si tú eres tonelero o guarnicionero o haces cordobán, o lo que se te ocurra, no lo reconoce Bolonia. Entonces hay que ir a una cosa que se llama cualificación o certificación profesional. Por lo cual, un maestro de primera, en artesanía solemos seguir un esquema muy gremial, en cristales de la granja, nosotros, sargadelos, etc. Un maestro de primera examina a un futuro maestro de segunda o de tercera y certificará que lo que hemos dicho nosotros en una ficha que hace un maestro de primera, que es saber dibujar, saber teñir, saber montar la urdimbre, etc., efectivamente sabe hacerlo. Eso nos lo certifica la Comunidad de Madrid y le dan un titulín, que bueno, pues para orgullo profesional. Pero nosotros tenemos mucho empeño en redignificar las profesiones artesanas y que volvamos a las escuelas de artes oficios y de talleres, donde claro, lo que es absurdo, mucha gente me dice, oye, pues a mí me gustaría FP1, porque claro, o FP2, paso de estudiar prevención y riesgos laborales, contabilidad analítica, el balance y la cuenta de resultados, entonces claro, hemos convertido la formación en una formación donde el 80% de lo que le van a impartir no le sirve absolutamente para nada al artesano. Con el inconveniente, que sea más ese artesano, es médico, es ingeniero, o es vigilante de seguridad, pues ya tiene una formación, y dice, bueno, ¿para qué voy a repetir todo lo que he hecho ya para obtener este? Entonces, tenemos todavía un poco ahí en el Estado español de enredo con el tema. Si además cometemos el error de pasarlo esto a las comunidades autónomas y no hacerlo titulación europea, corremos el riesgo que cada región europea de las 183, cada uno certifique lo que le dé la gana. Uno hará un curso de 15 días, el otro obligará a hacer dos años, entonces esto hay que ponerlo un poquito en orden. Y nos falta una pieza importante, como sabéis, en el Estado español, que esté en una dirección general de industrias artesanas, porque la práctica de los dos partidos, que los dos son igual de culpables, PP y PSOE, ha sido que la industria artesana no es competencia del Ministerio de Industria, que es competencia de las comunidades autónomas, con lo cual se ha bajado muchísimo el listón de quién trata con los artesanos y no tienen capacidad para cambios legislativos, normativos, etc. Nos lo dejo un poco en la sala porque creo que son temas que hay que resolver en el Estado español. Luego, lo que hemos hecho es dividir la fábrica en dos. La fábrica tiene tres actividades. Producción, hemos visto alfombras, hemos visto tapiz, repostero, que luego hablaremos de él, que son los escudos estos de ayuntamientos, comunidades autónomas, de la nobleza, que se llaman reposteros porque repostaban sobre el balcón, o sea, se apoyaban sobre el balcón y era el signo distintivo de qué autoridad estaba en ese momento y tal. Yo que soy es marino, lo seguimos haciendo igual. Cuando vas a subir a un navío y sabes quién estoy aquí y tal, pues tenemos nuestros guiones de banderas, tres bolitas azules, un almirante, dos, un vice, una, un contraalmirante, dos rayitas, un capitán de navidad. Pues mira, no está el jefe, me relajo un poquito y tal, bueno, pues esto, las señales son siempre importantes para entender quién anda por ahí, pues si está, me pongo la corbata y si no voy un poco más descamisado, etc. Bueno, en esa gestión, como has visto, artesanal por un lado, hay otra parte que es restauración, que es tecnología del siglo XXI. De hecho, para entrar en restauración hay que hacer carrera de cinco años, bueno, ahora es cuatro, de cuatro, y doctorado o máster en restauración textil, porque la directiva europea de restauración ya dice que tendrán que ser restauradores con titulación superior. ¿Por qué? Porque saber de química, de física, de cómo se comportan materiales, etc., y esto no se puede dejar, porque el mundo textil está lleno de exeomos. Nosotros tenemos gente que manda restaurar sus alfombras y cuatro o cinco años después llegan a la fábrica y ahora veremos lo que hacemos y vienen pintadas con un rotulador Rotring, o sea, el restaurador lo que ha hecho es, meto ahí el rotulador que queda muy bien y... Bueno, vemos ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces, lo primero, en esta gestión de innovación hemos tenido que asumir en cinco años pues un reto muy importante. En el año 2015 la fábrica estaba quebrada, técnicamente, con ocho millones de euros de deuda y doscientos mil euros de ingresos y hubo que rehacer un plan en todos los sentidos, ¿no? Financiero, por supuesto, la primera parte, en otra, todos los espacios que teníamos disponibles sin uso, que eran bastantes, y montamos un coworking donde tenemos ahora mismo unas treinta empresas con ciento treinta estudiantes de spin-off, startups, y eso lo sacamos a un concurso, lo administra un tercero que es Merlin Properties y nosotros recibimos el canon anual por esa cesión de espacios que no es un alquiler. Y la otra parte ha sido celebración de eventos porque teníamos dos grandes salas donde estaban antes los telares y tenemos dos salas de quinientos metros cuadrados y ahí hacemos presentación de productos, etcétera. Lo mismo, el modelo de negocio fue sacar a concurso quien explotaba esto, que no es tan fácil, que no creáis que en España no, yo tengo un catering, yo a mi madre hace croquetas y tal, y oiga, vamos a ver, aquí hay que tener trazabilidad de productos, como se te envenenen doscientas personas en una cena hay un tema penal por medio, por lo tanto hay que tener neveras, hay que asegurar, pues yo cuando veo los catering estos que van metiendo en el coche todas las bandejas así con mayonesa y se cruzan media ciudad y te las ponen a las nueve de la noche pues te ponen los pelos de puntas normal entre el pan ya está así un poco abarquillado y tal, pero bueno, esto que os creéis fue muy difícil, realmente todas las empresas de catering, solo tres, superaron la prueba de que todo el personal estuviera en plantilla, trazabilidad de productos, que complementaran todo el tema de legislación laboral, que bueno, una serie de cosas que os podéis imaginar. Así que en esa gestión de innovación, que por una parte es la gestión de cómo monto mi modelo de negocio para poder salir de la crisis, luego si queréis hablamos de esto, lo primero que hicimos fue orientarnos a hacer una norma de calidad, la ISO 9001. Yo la ISO 9001 creo lo suficiente, yo en vida profesional anterior estuve en la FQM, que es el enfoque de calidad total. La ISO 9001 lo que nos asegura es que todos los pasos que hacemos los hacemos siempre igual, con la misma documentación y tal, pero si por ejemplo la ISO 9001 dice todos los artesanos a las 11 de la mañana se darán un cabezazo con una mesa de esquina y tal, la ISO 9001, efectivamente, todos han dado un cabezazo y certificamos que... Entonces, la ISO 9001 mide la eficacia, pero no la eficiencia. Entonces, los españoles somos muy eficaces, cumplimos la normativa vigente y somos muy ineficientes. La diferencia entre eficaz y eficiente es que el eficiente hace las cosas en menos tiempo, con menos coste y con menos recursos. Entonces, la ISO 9001 era el primer paso para decir, bueno, por lo menos aseguremos que los artesanos todos hacen las mismas cosas, que todos utilizamos la misma temperatura para un teñido, que todo el mundo utiliza las mismas normas, por ejemplo, para contratar proveedores, porque antes era muy normal que los maestros liceros compraban el lino en la India, los de restauración compraban el lino en Marruecos, oye, bueno, pues hay que poner un poco de orden en la cadena de aprovisionamiento, en la cadena de producción y en la cadena de suministro. Bueno, por supuesto, el plan de igualdad de género, para nosotros es un poco cómico, porque claro, el 80% de nuestra plantilla es femenino en este momento, ha cambiado, curiosamente, porque hasta el siglo XIX el 90% eran hombres. Pues aquí no hay leyes de, no, es que las mujeres hacen mejor los tapizos, no, la verdad es que no hemos podido demostrar nada por el momento, pero deciros que en restauración el 100% de la plantilla son mujeres, son 17 restauradoras con titulación superior. Hicimos también un tema importante que es implantar una cámara de anoxia de 25 metros cúbicos, más o menos la mitad de esta sala, en una tienda termosellada, porque una de las cosas que hacemos es cuando viene un tejido, lo primero, bueno, pero ahora la gente llega de casa, que le mando unas alfombras, le digo, porque ahí vienen infectados de polillas, de larvas de polilla, de ácaros, de musgos, de bacteria y preferimos en casa del cliente analizarlo, si tiene algo lo metemos en bolsas estancas de plástico y va a la cámara de anoxia. En la cámara de anoxia va a estar 21 días, hacemos siempre 23 y con eso certificaríamos que hemos liquidado el piojo del libro, que es un tío muy divertido, son unos señores que viven en las alfombras, sobre todo de la Real Fábrica de lana y se comen los libros por la noche. Cuando hay luz natural o se enciende la luz se hacen su caravanita y se vuelven a la alfombra, entonces no los ven nunca, salvo cuando agarras una alfombra de una biblioteca y empiezas a ver una cosa que se llama el piojo del libro, no es una broma. Esto te lo encuentras cuando sacas de la biblioteca, sacudes un libro del 17 y está hecho polvo el libro. Por eso los buenos bibliotecarios como Felipe II ponían los libros con el lomo para que se viera, no para ocultarle a la Inquisición los libros secretos que los tenía guardados en otro sitio, sino para que oxigenaran. Yo esta tarde así les voy a saltar algunos consejos gratuitos, hoy no facturamos. Entonces, para evitar polillas sacar lo que hacían nuestras abuelas, oxigenar la casa bastante a menudo, abrir los armarios que les entre la luz y tal, porque la polilla odia la luz. Entonces, si nosotros los armarios en verano o en invierno los abrimos cinco o seis veces y que estén ventilados, ya sé que la teoría de los espiritistas es que salen los muertos del armario y los malos espíritus y nunca se duerme con un armario con las puertas abiertas, no es mentira, pueden dormir con el armario con las puertas abiertas. Entonces, otras cosas es laurel, es el mejor insecticida que hay, no hay nada como el laurel. Lo meten ustedes en una bolsita para limpiar en la lavadora prendas delicadas, lo cuelgan en el armario o lo meten en los cajones sin que toque la ropa y tiene un insecticida fenomenal y nunca se pone textiles sobre madera porque la madera emite ácido y se come los textiles. Luego, si quieren, pueden hacer preguntas de este estilo. Hicimos el buzón de quejas para los trabajadores, lógicamente, una aplicación de control de almacenes porque nosotros tenemos miles de alfombras. Nosotros, de mayo a noviembre, para que os hagan idea, tenemos como 20 campos de fútbol de alfombras. Entonces, como no sepas dónde está, quién la ha recogido, en qué situación está pendiente de restauración o de limpieza, aquello estaba en la memoria de los más veteranos que me decían, pero jefe, si esto sabemos perfectamente dónde está una alfombra, díganos no sé qué. Por ejemplo, la alfombra de la presidenta del Congreso de los Diputados y me decían, estante 3 barra 4, ya me callé, de todas maneras, estaría bien tener una aplicación informática, si algún día os ponéis en huelga o cualquier cosa, tenerlo previsto. Tenemos también una aplicación de gestión de fábricas sin papeles, yo llevo la gestión en mi móvil, presupuestos, nóminas, todo, así que le hemos declarado la guerra al papel y al plástico y en eso somos bastante innovadores, los presupuestos no se manejan en papel, se manejan todo, se aprueban por teléfono, etc. Implantación de una mesa de succión, como diréis, ¿lo que es? Esa de la mesa de succión, bueno, la mesa de succión es fundamental, es la más moderna que hay en Europa en este momento, más que nada porque tiene cuatro meses, no se vayan a creer de tel, porque hemos introducido algunas novedades tecnológicas. La mesa de succión es una campana hermética que se abre y donde se positan tejidos donde tenemos la sospecha, bueno, la certeza de que en tratamiento acuoso van a funcionar mal, pueden desteñir o por la delicadeza de la prenda necesitan, se crea una atmósfera microscópica de humedad, vapor frío siempre, otro consejo, si tienen una vaporeta pueden tirarla, la vaporeta destroza el textil. Porque la lana no aguanta más de 29 grados. Yo me compré una bórbeca antes de entrar a la fábrica y voy a por mi casa por las alfombras y tal, y cuando llegué a la fábrica me dijeron, jefe, primero, tus alfombras son una porquería, dos, esto, el vapor, se carga la lana, así que disgusto, pero no compren vaporetas salvo que sean de vapor frío. Bien, entonces la mesa de succión lo que hace es que se crea esa microatmosfera, trabajamos en un trocito a lo mejor de 7 centímetros cuadrados de un textil y inmediatamente está succionando ese vapor húmedo, de tal manera que en apariencia está casi seco por simplificarlo mucho y es fundamental para los cartones porque no los podemos mojar, aunque Patrimonio del Estado nos recomendó poner todo el sistema de extinción de incendios con agua en nuestro archivo de papel porque mandar un escrito cariñoso te recuerdo ah, sí, es verdad que tenéis papel y tal entonces habrá que poner algún gas ¿no? Bueno, luego tenemos esto, fotografía con dron claro, si nosotros tenemos que fotografiar alfombras y tapices si queremos fotografiarlas bien hay que poner un andamio subirte con la máquina de fotos y siempre queda un poco trapezoidal ¿no? Entonces lo que hicimos es nada, colocamos una máquina de 45 megapíxeles en el dron y ahora cuando vamos al Congreso al Senado o al Palacio de los Duques de Osuna cosas por el estilo solo retiramos las muebles el dron pasea por todo el edificio como está una restauradora que ha tenido dos hacer el curso restauración no sabéis que drama también es de Bellas Artes y Aviación Civil te dice que para fotografiar alfombras hay que hacer un curso de seis meses con trigonometría esférica así que profesor particular y tal seno coseno otra vez y trigonometría bueno son las cosas de España alguno que se le ha ocurrido pero entonces la fotografía aérea con dron nos simplifica mucho la vida podemos tener en estacionario el dron mucho mucho tiempo y ahorramos cantidad de riesgos laborales de subirte un andamio esto que veis por ejemplo de escaleras ahí que veis a un fotógrafo bueno lo veis en todas las manifestaciones ahí van con su escalera y están todos ahí para viendo las autoridades chico comprate un dron si son muy de letra a lo mejor lo de la trigonometría esférica lo iba mal el fotógrafo pero bueno salvado la broma importante tener fotografía con dron luego tenemos un iPad normalmente cuando llega un tapiz a la fábrica se coloca en una percha en una verga diría un marino y ahí hacemos un reportaje fotográfico en cuadrículas de 60 por 80 centímetros donde vamos a hacer el inventario de daños que trae ese tapiz y de intervenciones anteriores normalmente un tapiz que tiene 400-500 años lo han restaurado 5 o 6 veces por el camino seguro y si además han intervenido gente con mucha ilusión y que zurce muy bien porque el obispo de turno a sus monjas preferidas no no a mí me lo restaura tal como metas un zurcido en un tapiz o que es un tejido vivo o sea encoge y se ensancha un centímetro y medio dos centímetros durante el invierno y el verano por lo tanto todas las fibras de oro plata y seda ese zurcido no se va a mover pero todo lo que hay alrededor del zurcido va rompiéndose y va saltando lo primero que hay que hacer es ver ese mapa de intervenciones a ver como se ha intervenido si le han puesto parches hay parches divertidos por ejemplo en la guerra de Troya en la catedral de Zamora si se fijan la parte de abajo hay cenefa o sea las florecitas y luego tres santos tumbados que faltan de un tapiz de Rubens que estaba en la catedral de Zamora que en un arreglo de este corto tres figuras con esto relleno la parte del faltante de abajo etcétera esto era muy normal en las familias en las almonedas y tal pues la familia se repartía los tapices y esto de mamá ha dicho que era para mí no era para mí y tal pues lo partimos por la mitad y entonces vais a encontraros tapiz Palencia donde hay un antebrazo en el extremo izquierdo y si os vais a Sigüenza el resto del brazo está en Sigüenza porque el tapiz se dividió en dos ¿no? bueno así que ese mapa es fundamental porque va a venir la segunda fase en la que interviene el restaurador con el cliente y el cliente que siempre viene con grandes pretensiones como todos los clientes lo aterrizamos en el mundo del parné que decimos en Madrid y que es lo no, restáuralo completamente y estamos son 290.000 euros bueno entonces lo lavas y estas costuras pues algunas de ellas ¿no? entonces es importante saber hasta qué punto vamos a intervenir un tapiz sin darle el disgusto al cliente bueno entonces ahí hay una parte importante de ver hasta dónde vamos a restaurar de ahí vamos a pasar al microscopio digital para el análisis de tejidos y ahí se producen dos dramas nacionales todas las semanas en la fábrica esto es una alfombra persa a mano que trajo mi abuelo cuando estuvo en el viaje de novios no sé dónde en Irán en los años 20 a mano nada es mecánico lo que pasa que es como una tricotosa ¿no? ¿por qué? porque la trama del tejido es tan recta que solo una máquina puede hacer esta línea si estuviera hecha a mano se notarían curvas etcétera y el otro gran drama nacional son los mantones de Manila era de seda natural mi abuela me dijo era de seda natural pues señora 20% de poliéster y 80% de seda o viscosa o alguna trampita más que ya los chinos hacían en el siglo XIX o el mantón de Manila es de la China vía posesiones españolas en Filipinas ¿no? importante conocer el tipo de fibra no es lo mismo un algodón egipcio que un americano por eso cuando compramos una camiseta en Estados Unidos nos dura toda la vida y el cuello nunca se deforma y cuando compras una en España a los tres meses el cuello ¿por qué? porque la fibra del algodón indio europeo que pasó por Egipto mide 3 centímetros y el americano mide 11 centímetros por lo tanto es una fibra mucho más fuerte y pesada lo hicieron por ingeniería genética los americanos a principios del siglo XIX entonces tiene un algodón mucho más fuerte que el nuestro eso sí no te puede sonar la nariz con un algodón americano lo tienes que hacer con un pañuelo de algodón egipcio que es un poquito más fino y menos truculento que el algodón americano bueno espectrofotómetro fundamental ya sabemos cómo viene la fibra qué tipo de fibra es origen etcétera y tenemos que analizar los colores entonces para utilizamos un equipo que es el espectrofotómetro que mide por haz de luz el color es como una especie de grapadora gigante con una luz interior que hay que para que os haya calibrar todos los días y es una luz que está es internacional por el número de lúmenes etcétera que tiene y lo que nos va a sacar es un eje vertical rojos y azules y en un eje vertical amarillos y verdes con la luminosidad y eso nos da una fórmula matemática y no hay error posible cuando tenemos que restaurar tenemos que acercarnos o alejarnos un poquito porque no haríamos un falso histórico recordando que hay tres reglas en restauración legibilidad se tiene que ver la restauración tiene que ser sostenible durar el mayor tiempo posible de tiempo irreversible se tiene que poder deshacer lo que hemos hecho en los que habéis hecho restauración de cuadros es muy típico pintar en acuarela sobre óleo para no cargarte el óleo o técnicas iguales así que espectrofotometría fundamental no puede ser uno restaurador y no tener un espectrofotómetro porque el color no existe es una sensación al ojo humano usted y yo no vemos el mismo rojo aunque lo tengamos en delante o sea o utilizamos un espectro de luz o lo llevamos mal así que espectrofotometría ha sido otra luego por supuesto un plan de formación el plan de formación es imprescindible somos 60 personas en plantilla y yo no sé vosotros yo siempre que he dirigido empresas yo tenía un cartel en mi antigua empresa que era consejero delegado de una multinacional española que ponía no me gustan ni las primadonas ni los tenores porque esto hace poco equipo y demás entonces en un ambiente tan artesanal donde está muy estratificado o todo el mundo trabaja por objetivos en equipo con la camiseta puesta o todo el mundo guarda sus secretos ¿cómo se tiñe esto? ay jefe no sé tal le has echado algo de bicarbonato un poquito de bicarbonato pero le has echado un 3% y se lo tengo que decir pues sí porque tienen que estar las fórmulas para todo que este es mi oficieta entonces todo el mundo es mi propietario oye jefe ¿por qué le has encargado a fulanita hacer un pétalo de una rosa cuando se sabe que la que hace pétalos de rosa soy yo? entonces bueno pues aquí todo el mundo tiene que saber hacer pétalos de rosa todo el mundo tiene que saber hacer caras manos pies etc así que el plan de formación para nosotros es fundamental con incomodidades que en un mundo artesanal industrial botas de seguridad pues dile a la gente que se tiene que poner botas de seguridad oiga porque tenemos unos rulos que pesan 70 kilos y como se caiga el rulo o una tijera o ácido en un pie pues tenemos un problema entonces hay que utilizar hules muy incómodos de química para estar tiñendo y esto pues hace que el cambio cultural haya que gestionar pues esto se ha hecho así 300 años y tal bueno pues hace 300 años no tenía responsabilidad penal el administrador si hay un accidente en la fábrica ¿no? bueno la cualificación la hemos visto un CRM por supuesto para saber qué clientes tenemos cada cuánto les tenemos oiga señora ¿se acuerda que hace 10 años limpió la alfombra? pues creo que convendría darle una vuelta no es que me los ha lavado la tintorería de la esquina y tal mal hecho pues somos más baratos que yo seguro modelo de negocio como hemos dicho eventos y coworking bueno gestión de innovación hemos hablado pues esto que ha habido que rehacer todos los archivos porque estaban muy mal planteados de origen y ha habido que hacer una obra completa hace ya un año tenemos también implantación de restauración de papel porque con 5.000 cartones háganse la idea de que son de tamaño real o sea cuando corremos pero que corremos que te das pelas hacemos 3 cartones al día lo normal es hacer 1,5 o 2 hay que sacarlo ver el estado que está hacer el informe estado del papel fotografía decidir si vamos a cuál es el grado de urgencia de restauración es decir 15 años 5 años 1 año esto hay que hacerlo ya etcétera así que tenemos un equipo de restauradores de papel nuevo discurso museístico y museográfico fundamental que cuando llegas a la fábrica de tapices y no sabes cómo se hace un tapiz y no sabes cómo se hace una alfombra pues tenemos que ser capaces de explicarlo en una serie de piezas de tal manera que en 15 minutos pues sepas cómo es un proceso de producción más cuando hacemos exposiciones itinerantes van 150 piezas y como esto no es autoexplicativo pues la gente la llenamos de dudas y dice ese tipo de no pues yo hago punto de cruz que es lo mismo o encaje de bolillos que es lo mismo que la técnica del tapiz pues no hacemos también un canal de youtube que les recomiendo instagram por supuesto vídeos corporativos y ahora lo que estamos haciendo es unos proyectos de innovación importantes uno es interpreta un tapiz yo no sé si a ustedes les ha pasado pero yo la primera vez que era pequeño y mi padre me lleva a ver los tapices del palacio o la granja yo creo que en el cuarto me desmayé lo normalmente ahora ya cuando eres adulto en el quinto ya estás hablando con los niños con el móvil en el sexto ya estás pensando en los judiones de la granja que te vas a comer en el marido en el cochinillo y tal porque el tapiz hay que saberlo leer nuestros antepasados que eran analfabetos sabían leerlo porque sabían que cada santo tenía un color que el acanto significa x que el olivo que el roble etcétera entonces ahora para que los niños aprendan a o sea niños de 65 para abajo aprendan a leer un tapiz lo que hacemos es explicarles todo lo que se va a encontrar en un tapiz te encuentras un mono pues que significa pues evidentemente los vicios la lujuria la gula etcétera te encuentras un búho que observa una liebre pues las virtudes de templanza que corre no pues no bueno hay una serie de simbología que hemos perdido de iconografía que tenemos que recuperar entonces vamos a regalar a todas las catedrales de España y a los museos que queráis una aplicación para que la gente pueda leer un tapiz la otra aplicación es explicar el jardín tintorio lo van a explicar los dos grandes personajes de la fábrica que son el gusano de seda que se introduce en España en el año 786 eso cuando viene el embajador de China o algún chino no, pues nosotros la ruta de la seda la ruta de la seda pero ¿cuál? porque nosotros teníamos una ruta de la seda que era China Persia Persia pasaba por el Índico Oman Yemen Yemen-Egipto en Egipto o al norte de África o directamente a la península ibérica entonces este chaval que se llama Marco Polo que 500 años después de que los españoles inundáramos de seda toda Europa y tuviéramos nuestra ruta de la seda claro como lo teníamos bloqueado el comercio italiano por el Mediterráneo los musulmanes se tuvo que buscar otra seda pero no nos tienen que explicar los italianos ni Marco Polo ni los chinos lo que es una ruta de la seda éramos autosuficientes en seda y exportábamos el 80% de la producción a Europa desde el siglo XI hasta el siglo XVI es decir los talleres musulmanes siguieron funcionando con Carlos V y con Felipe II así que creo que en eso también el orgullo de que el gusano de la seda es tan andaluz como el flamenco y no necesitamos gusanos de seda de otro estilo luego tenemos la oveja merina en la oveja merina la hablamos de usted en la fábrica la hablamos de usted porque es una señora oveja que viene del Atlas Marroquí y la introducen los merenís dinastía anterior a los nazarís por eso se llama merina entonces la oveja merení aguanta 45 grados al sol durante el día en el Atlas Marroquí y 10 bajo cero por la noche por eso que hago nosotros cuando vemos en las noticias ha subido la temperatura en Escocia han muerto 3.000 ovejas unas flojas les ha dado un golpe de calor y se han quedado otras tiesas ahí la oveja merina nuestra está fumando es un puro ahí en Burgos o en Toledo y que le echen calor y que le echen frío eso hace que claro que te compras un jersey de seda nada meterlo en el congelador para que no salgan pelotillas a una alfombra de tapices la podéis pasar el pie 10.000 veces y no hará una pelotilla jamás se desgastará pero la lana es tan fuerte por esa peculiaridad de la raza merina alguno me dirá es la misma que la australiana la misma que la australiana Carlos IV le regala ovejas merinas a unos pastores a unos ganaderos que estaban en Sudáfrica y de ahí pasó a Australia así que las australianas son primas hermanas de las nuestras luego llegó Napoleón como siempre se llevó mil parejas de oveja merina con la guerra de la independencia pero ahí el clima a las merinas francesas no le gusta nada húmedo, frío huele a queso por un horror entonces aquí esto es mucho mejor nuestra oveja merina que es indestructible y otra cosa que queremos hacer es cómic de historias de la fábrica de tapices bueno política de proveedores siempre que analizamos una empresa acordaros de la metodología de Porter de la cadena de valor el antes que pasa antes de que yo fabrica algo pues nosotros que hacemos compramos lino yute seda algodón productos químicos etc y obligamos que los proveedores de entrada no haya trabajo infantil complicado porque la mitad de estas industrias son del sudeste asiático y utilizan trabajo infantil o trabajo femenino con más jornada de la que sería homologable para nosotros en Europa deben de tener un régimen de seguridad social o similar aunque sea de sindical etc en los proveedores de industria química o cosas más pesadas pues necesitamos que por lo menos tengan una ISO 9001 y la oveja merina lo que nos está ocurriendo es que como sabéis en temporada llegan en un avión pastores uruguayos canaderoso esquilan las ovejas empaquetan y el empaquetado se va a China para lavarlo y se tiñe en China eso pasa con el 99% de la lana española entonces nosotros hemos introducido una técnica que no la lana se tiene que esquilar aquí se tiene que lavar aquí y la teñimos nosotros hasta 15 kilos si es más de 15 kilos en este momento la llevamos a crevillente para teñir y a partir de mayo ya somos autosuficientes la fábrica en cualquier cantidad de lana ¿por qué no lo hemos hecho? antes se hacía anteriormente en los batanes sabéis que el batán el mejor mordiente que hay para un color natural es el ácido úrico humano por eso la profesión de tintorero consistía en beberte litros de cerveza aguantar la micción todo lo que se podía y ir a un barril de roble y hacer la mezcla por eso cuando vais a Fez en Marrocos decís que mal curada esta piel no, no, la piel está muy bien curada el problema es que están metidos en ácido úrico hasta aquí de burro de vaca o humano por lo tanto una de las cosas que tenemos que hacer es reciclar todo lo que hace la fábrica nosotros en este momento reciclamos todo el agua de tintes todo el agua de la piscina pero si vamos a teñir lana no tenemos un dispositivo en el autoclave para lo que estamos haciendo ahora con la universidad politécnica es un sistema de reciclar ese agua para aguas grises de la fábrica etcétera bien igualdad de género que ya hemos visto compromiso de reducción de CO2 y la recuperación del polvo de la limpieza de las alfombras producimos dos furgonetas de unas 10 toneladas al año de polvo y lana ni os cuento de trocitos estos que vamos cortando la lana se utiliza para sustrato vegetal en el jardín tintorio y el polvo con lana para intentar hacer paneles acústicos estamos con ello con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas bueno del personal que es lo que y voy terminando el personal que características tiene que tener claro el personal de restauración titulación superior entonces la aptitud con P se la reconocemos en el momento que le contratamos y ya para evaluarlo la actitud con C porque hay mucha gente en España todavía universitario que entra a una empresa pero yo soy ingeniero yo soy arquiteto bueno ya es que para eso estaba la plaza ahora tienes que demostrar si eres capaz de hacer el trabajo si eres capaz de trabajar en equipo por objetivos etcétera entonces aparte de aptitud con P y actitud con C en restauración la titulación superior y demás pero en fabricación de tapiz nos encontramos con un problema nosotros tardamos en hacer un tapiz normalmente 10 meses el metro cuadrado por persona los que estamos haciendo ahora tardamos 14 meses el metro cuadrado hay tapices de 7 meses metro cuadrado con lo cual un maestro licero trabaja como mucho en 15 centímetros cuadrados al mes esto es un máximo entonces o estás muy bien psicológicamente tienes un amor por el detalle tremendo o no sirves para la profesión por otra parte lo que hablábamos el desarrollo de un espíritu colaborativo que en las industrias artesanales no es tan fácil si conocéis cristales de la granja o una empresa de guarnicioneros o toneleros siempre hay pequeños celos pues son artesanos son artistas y es normal que en un entorno exista eso no es malo lo que pasa que hay que orientarlo para que todo el mundo vaya en la misma dirección ¿qué nos quedan de retos? primero la internacionalización porque la pregunta es ¿y quién os compra las cosas? ¿quién compra alfombras? ¿quién compra tapices? vamos a ver alfombras gracias a Dios o al destino o a lo que queráis está inundado Madrid de mexicanos venezolanos y colombianos con dinero comprando pisos y afortunadamente compran alfombras y compran tapices así que ese mercado lo tenemos bien controlado luego está el mercado de Oriente Medio donde si les he dado unas pinceladas de lo que ha sido la España hispano-musulmana cuando llega un cliente árabe le damos 45 minutos en PowerPoint en árabe de todo lo que aportaron los hispanos-musulmanos entonces salen todos con la túnica crecida esto es mío esto es nuestro y nos encargan bastantes cosas todo hay que decirlo y como es verdad que hay una herencia hispano-musulmana les gusta mucho luego tenemos que entrar en otros tipos de mercados porque nosotros tenemos grandes enemigos en la fábrica hay unos que es horroroso cuando aparece uno pues no sabemos cómo exterminarlo ni tal que son esta gente que estudia arquitectura y le da por poner hilo de suelo suelo radiante para la calefaza en el suelo se puede ser más sortera el suelo está para poner alfombras madera en todo caso pero hilo radiante que da calor no entonces claro estos son enemigos que tenemos que trabajar un poco el marketing para convencer a la gente ya acabas andando las pisadas ahí con un suelo es decir si hay un montón no te aísla del ruido no te no da calor etcétera pero claro en el marketing hay que trabajar este tipo de cosas la importancia de la alfombra etcétera hubo una conocida diputada del PP que fue presidenta del congreso de los diputados que dijo estoy harta de las alfombras y de que se quiten las alfombras y tal quito todas las alfombras del congreso a la mañana siguiente las 25 televisiones a la puerta de la señora no podemos ni grabar el ruido en el hemisferio de la madera es de tal calibre que no se oye nadie a nadie dije no presidenta te lo dije hay que volver a las alfombras así que estamos con un programa de como captamos decoradores de interiores que vendan alfombras y tapices porque nuestro metro cuadrado de nudo español vale 2200 euros al metro cuadrado y el de nudo turco 1200 euros a ustedes les parecerá carísimo a mi tampoco pero claro si competimos con alfombra persa hecha a mano es un chiste o sea una alfombra persa hecha a mano de 4 metros por 4 les va a costar 300.000 euros hecha a mano de verdad no el cuento que es con una tricotosa que también está hecha a mano pero está hecho con un digo a mano el nudo de niños pequeños hecho y por lo tanto uno de los retos es la internacionalización el segundo es convertirnos en el centro de referencia internacional bibliográfico textil si hemos sido los creadores de la industria de la siricultura de la seda en Europa creo que el centro de documentación de la seda tiene que estar en la real fábrica de tapices con la asociación de la transhumancia ya estamos digitalizando documentos de todo lo que fue el mercado toda la mesta la lana etcétera y lo que pretendemos que cualquier curioso que no hay por qué ser universitario que quiera saber oye que hay de lana de telas de textil en España sea la real fábrica de tapices el gran centro bibliográfico luego estamos también introduciendo láser para limpiar oro ¿por qué? porque el oro hay que limpiarlo con bastoncito se nos van miles de horas en este trabajo y como tenemos un afán de que nuestra empresa la fundación crezca los toreros se llenan de sangre todos los trajes de luces y entonces tenemos un mercado potencial para nosotros que es limpiar la sangre que ahora lo tendremos que hacer con bastoncillo y con láser lo solucionaremos y luego hemos hecho un acuerdo con la universidad de Tokio y Yokohama para la reconstitución óptica de faltantes en tapiz ¿que falta un santo o una figura o un trozo? esto por inteligencia artificial el sistema lo recompone y proyectaremos ese hueco que existe con lo que debería ser el dibujo original bueno hemos visto de los requerimientos personal ya hemos visto más o menos todo el que tenemos bueno yo creo que hemos revisado casi todo por la hora yo creo que si te parece Pablo abrimos turno de preguntas añadimos lo que tú quieras perfecto pues bueno seguro que tendrán muchas preguntas yo tengo tengo algunas muchísimas gracias por tu explicación porque es difícil de procesar todo vamos la transformación de cómo se ha puesto a la fábrica de tapices en el siglo XXI en todos los en todos los sentidos posibles algo que me interesa que has mencionado un poco es trabajar con diseño bueno algo que de hecho han mencionado muchas personas a las que hemos invitado este ciclo antes es uno de los retos de un artesano en el siglo XXI consiste en colaborar con diseñadores para que bueno darle una cierta calidad de diseño a su producto y en vuestro caso habéis mencionado trabajar con artistas ¿nos puedes contar un poco más cómo es esto? como os podéis imaginar la imagen que tiene todo el mundo de la Real Fábrica de tapices son las alfombras del Palacio Real del Congreso de los Diputados y sin embargo hacemos alfombra moderna entonces eso lo hemos acometido de las maneras una esporádicamente donde algún artista o algún diseñador como Alberto Corazón Manolo Valdés Vaquero Turcios Pérez Villalta Keiko Mataki ya a final del siglo XX empezaron a hacer algún cartón para nosotros nos lo regalaban para que la fábrica pudiera tener diseño moderno el año pasado convocamos el premio del tercer centenario para diseñadores españoles y latinoamericanos se presentaron 500 obras con 256 artistas o sea que un éxito y es todo moderno entonces lo que nos cuesta ahora es entrar en el mundo del diseñador actual porque si no primero por diseño y por tamaño nadie tiene casas hoy en día que pueda aguantar una alfombra de más de 3x2 3,5x2,5x2,5x2,5x2 que es lo que normalmente compraríamos ahora así que tenemos que adaptar esos diseños a nuevos diseñadores entonces tenemos cierta dificultad en conectar la fábrica con el mercado de diseñadores actuales y estamos intentando llegar a eso evidentemente cualquiera puede llegar a la fábrica con su dibujo y le hacemos una alfombra pongo un ejemplo real Michael Smith el marido de Costos el embajador de Estados Unidos las 10 alfombras de su apartamento en Nueva York las hizo en la fábrica con diseños prácticamente abuela pluma uno de los grandes directores de cine americanos uno de los 5 top le entregamos la semana que viene la décima alfombra que le hemos hecho las ha dibujado él o sea que podemos hacer dibujos como sea muy sencillos muy complicados modernos no modernos con varias dimensiones porque podemos manejar la altura de la alfombra y en tapiz lo que nos pide mucho la gente es reproducción de grandes artistas Picasso Dalí Miró etcétera ahí tenemos la dificultad que no todas las familias es fácil trabajar con ellos los derechos de autor para reproducir las obras así que lo que pretendemos es que sea una institución muy abierta y que cualquier diseñador por junior o joven que sea que veamos que tiene viabilidad comercial el dibujo que ha hecho pues ponerlo en el mercado última pregunta pero me interesa algo que has mencionado una institución con tan una trayectoria tan larga en la que había como también has dicho pues una cierta inercia de cómo cómo sería la carrera o la vida laboral de una persona allí cómo se adapta esto a la realidad del siglo XXI de una persona que llegue nuevo has mencionado un poco cuáles son los requisitos pero cómo aterriza esto en la realidad buena pregunta porque choca vamos a ver aquí hay un tema oye ideológicamente cada uno piensa como quiera pero tenemos un grave problema y es que lo que ha funcionado siempre es el sistema gremial es decir en este tipo de artesanas lo de aprendiz oficial maestro jefe esto tenía 500 años y funcionaba muy bien ¿qué ocurre? que los sindicatos de clase esto no lo admiten ¿por qué? porque un sindicato de clase quiere acuerdos lo vemos no a convenios de empresa mucho menos a gremios donde pierdo el peso como sindicato de clase entonces es un tema ideológico puro y duro entonces donde cada vez que hablamos con los grandes sindicatos de clase dicen no o sea convenio de tipo gremial no porque entonces cada uno va a montar su che y yo como sindicato de clase pierdo mi afiliación masiva horizontal entonces esto es lo que ha llevado en el siglo XIX a finales y en el siglo XX que los sindicatos de clase no admitan este tipo de trabajo entonces que intentamos acercarnos a ambas partes pues nos vamos a intentar acercar lo más posible pero yo por ejemplo claro tengo artesanos en que los clasifican como auxiliar administrativo de segunda o de primera es que no es ayudante de tintes no pero es que o es titulado superior de tintes o no hay ayudante de tintes es que aquí sí que hay ayudante de tintes es uno que recoge la madeja la tiñe la mete se responsabiliza de hacer los organdiles de seda que trabajo de chinos donde lo haya y eso es una profesión bueno entonces eso lo homologamos a jefe de negociado de primera pues no entonces tenemos un problema de tal que sabéis que los gremios pues que os voy a contar de los cinco grandes gremios madrileños de la seda de la lana etcétera que eran una casta importante ¿no? entonces tenemos que buscar un punto medio pero tenemos que volver a hacer un convenio de comilla de el sector textil que no sea el de Inditex aplicado a la real fábrica de tapices porque parece como un huevo una castaña con perdón bueno seguro que hay preguntas si quieren por favor preguntar usando el micrófono para que pueda oírlo la gente que nos está siguiendo en directo yo quería preguntar si los bocetos y los cartones que tenéis si todos tienen firma de autor o si hay anónimos supongo que habla de todo vamos a ver buenísima pregunta vamos a ver fíjate los primeros cartones de Goya no tenían firma la corona ni Maella ni Valleu porque la corona te pagaba y en aquella época déjate de de derechos de autor ya cuando eras más afamado sí que se firman los cartones tenemos infinidad de cartones que no sabemos que los ha hecho tenemos la sospecha que son de Américo de Manuel de Benedito y tal pero ahora mismo una de las cosas que estamos trabajando con la universidad en estas tesis y en estos TFM es hay que meterse en el archivo y saber de quién es el encargo porque los encargos sí que está sí que el jefe de taller le dice oye hay que hacer el cartón de fulanito en seis meses o en ocho meses etcétera pero es que hay que ir los pedidos se metían en un sobre de papel manila y ahí se iba metiendo toda la correspondencia con cada cliente en el siglo X entonces tenemos que sacar cada sobre entonces los vamos a sacar y del siglo XX lo tenemos bastante claro porque afortunadamente los dos grandes dibujantes que han pasado por la fábrica Pascual y Ricardo tienen 90 años casi y nos reunimos con ellos a Menido un trabajo que hacemos por ejemplo es cualquier antiguo artesano de la fábrica le invitamos a almorcero a desayunar y el departamento de comunicación en varias sesiones graba cintas de oye ¿quién hizo el dibujo de Edmiró? Ah eso lo dijo Pascual en el 59 porque me lo dijo mi padre bueno pues vamos intentando reconstruir vía memoria oral la historia de la fábrica y en la documental nos vamos a tener que remar pero te aseguro que hay cartones que sabemos que son de de Corrado y a Quinto que no de Américo vamos la seguridad plena pero no está la firma y es complicado los trazos son iguales las caras es que son prácticamente iguales ¿no? Luego el tema de las ovejas merinas como cada vez parece que hay menos pastores en España no sé si van a menos las ovejas o va a haber algún problema con la lana no bueno pero dos buenas noticias es decir la asociación de la transumancia y creo recordar que es diputación de Cáceres o de Badajoz una de las dos ya están trabajando en mantener en sus centros de excelencia de reproducción primero mantener genéticamente las mejores razas de Merina y en segundo lugar estamos mucha gente muy comprometida en volver a que por lo menos entidades como la nuestra obliguen a que determinados fabricantes hagan este proceso tenemos la suerte que hay cinco o seis familias de ganaderos españoles de Burgos de Toledo de Cáceres que se están prestando fenomenal si hay compra yo me comprometo a que se esquiles la lavo y ya la mando para teñir fuera yo creo que es fundamental que volvamos a esto hablemos de la España vacía vaciada o yo creo que hay mercado para recuperar muchos oficios vuelvo a decir que cada uno ideológicamente piense lo que quiera pero cada vez hay una clase más rica y con mayor poder adquisitivo y no va a comprar en Ikea ni compra en Zara ni tal quiere sus productos hechos para ellos deciros que cuando hacemos alfombras a lo mejor por algún para algún cliente destacado español pues tiene libertad para venir cuando quiera y se sienta por las mañanas en la silla y está hablando con sus artesanos oye como lo están haciendo pues es su producto entonces esa artesanía a mí no me gusta llamarla de lujo artesanía de lujo tienes un montón de tiendas esto es artesanía exclusiva es algo que han hecho para mí y que yo sé que lo he encargado y que va a ser pieza única tiene un mercado bestial a nivel internacional en lo que queráis en plata en piel en textil etcétera Cristóbal de Aro me parece que has dicho que se llamaba un ganadero como es que si es de Aro porque yo soy riojana y me da ilusión si es de Aro un pueblo de la Rioja Cristóbal de Aro era de Burgos bueno en más concreto de Castrojeriz yo quería preguntar acerca de la elaboración la diferencia que hay entre la elaboración de un tapiz y la elaboración de una alfombra para elaborar el tapiz utilizamos esta técnica primero se monta la urdimbre se calca el cartón como veis a la derecha en la urdimbre bueno utilizamos una aguja de madera de unos 12 centímetros que es con la que se va haciendo la trama y el nudo se hace con los dedos directamente ahí tenéis una de nudo español bueno esto es un repostero entonces se hace el nudo a mano con los dedos y importante porque para nosotros cuando vemos por ejemplo telares marroquíes pakistanís y hablan de industria artesanal para nosotros no son artesanales son mecánicos porque utilizan los pies con unos pedales para separar las dos capas de vara y de lizo y luego tiran una lanzadera para hacer la trama nosotros no hay pedales está la urdimbre como un violín y hay que hacer el nudo a mano y la trama se va metiendo con el dedo y con un peine muy pesado se va golpeando así que en un lugar en tapiz utilizamos la canilla de madera para hacer la trama y en el otro los dedos y como consigue que se quede uniforme si lo hacen con los dedos se queda cuando vas haciendo los nudos se van bajando se pasa la trama y con ese cepillo que es un cepillo de este porte de acero que pesa ni se sabe vas golpeando para que quede compactado por eso cuando vean una alfombra hecha a mano denle la vuelta y si está perfecta la línea el mecánico si tiene alguna imperfección en algún sitio esa se ha hecho a mano o sea no te queda 100% una línea recta respecto de lo que son los cartones y su conservación me imagino que hablan contemplado digitalizarlos ¿no? sí vamos a ver sí digitalizarlos y luego no tocar los originales y por ejemplo no sé hacerlos en un plotter o algo así ¿no? copiarlos vamos a ver lo que estamos haciendo al sacar los cartones efectivamente es fotografiarlos en dron porque haremos fotografía digital de gran tamaño de hecho cuando hacemos un tapiz hoy en día grande se hace ya con fotografía para no tocar el cartón original con los cartones tenemos muchos problemas es decir igual que con los teñidos naturales los cartones claro el papel del 18 aguanta lo que le eches papel del 18 y el papel de 20 no va a aguantar ni 50 años tiene mezclas de todo tipo y fíjate nos preocupa más los cartones del siglo XX que los del 18 porque están llenos los del 20 de todo tipo de porquerías bueno y no os cuento después de la de la etapa de autarquía del franquismo años 40 años 60 donde aquel papel es que lo ves a la luz y está lleno de estrazas es un papel muy vasto etc así que efectivamente ahora se hace la foto si necesitan restauración van a entrar en un proceso de calendario de restauración volverán al archivo y no se tocan es una pregunta sobre la interpretación de los tapices o sea entiendo que hay un tipo de listado donde hay elementos que se repiten en tapices porque el personaje principal puede ser distinto y los elementos siempre significan lo mismo vamos a ver dos cosas en simbología que lo tengamos claro cuando tú ves a una virgen española que está en una vieira es la representación de una diosa romana porque el catolicismo se apropia de un montón de símbolos romanos y los utiliza nos va a pasar igual con la simbología hasta el 19 porque la masonería para romper la simbología católica reinterpreta los símbolos entonces en el diccionario lo haremos con lo que significaba en ese momento del tapice esos símbolos como no podemos cargar mucho la aplicación técnicamente porque si no sería un rollo y para descargarte la de internet te podría dar el juicio final para los que crean el juicio final lo que hacemos es unos 250 símbolos estamos viendo ahora cuál es el nivel medio porque ya lo que haríamos es hacer un diccionario normal lo estamos haciendo con Concha Herrero que como sabéis hizo el único diccionario de los tapices de España entonces estamos haciendo eso y estamos haciéndolo moderno de tal manera que ahora tengas un QR y si yo os explico lo que es un trapiel que es un difuminado en hilo porque no hay quien lo explique te volcas el QR y ves el vídeo de cómo se está haciendo un trapiel Hola, buenas noches Bueno, yo no es una pregunta es más que nada dar a conocer también en Mallorca había una industria muy importante de alfombra de hecho de alfombra de nudo turco había muchísimas fábricas y además la alfombra mallorquina tenía una peculiaridad que se ha perdido porque lamentablemente ya no queda ninguna que es el recortado eso se hace en las fábricas en las fábricas también se hace y se hace de otra manera en el mallorquín es a 45 grados y bueno ahora con con las instituciones y yo estoy intentando dar a conocer y volver a sí a que se sepa que en Mallorca había una industria pues tienes un reto que te pongo encima de la mesa que es nosotros hacemos residencias ahora desde el año pasado entonces hemos hecho la primera residencia que además fue muy curiosa porque ahora se lo ve que está saliendo en toda la prensa porque cuando recortamos la alfombra cuando se cortó la urdimbre antiguamente lo hacían siempre los reyes de España y tal y ahora procuramos que sea de una de tal la primera residencia la alfombra la cortó Felipe González que es presidente del gobierno entonces si te animas a hacer una alfombra con una técnica de recorteado nuevo no podemos pagar alojamiento pero la residencia te la ofrecemos porque para nosotros aparte de ser real fábrica y vender nuestro trabajo fundacional es mantener las artes y los oficios centenarios de alfombra así que si consigues con gobierno balear una beca y tal tienes aquí mi compromiso delante de todo el mundo que la residencia la haces con nosotros nosotros efectivamente cuando se termina el dibujo de una alfombra nosotros recortamos hasta la urdimbre el dibujo para cuando abres una alfombra te de la imagen de una cosa viva y que no sea un estampado si lo haces en 45 grados buscamos un dibujo ensayamos algo y podemos volver a introducir porque al cliente le podríamos ofrecer recorteado a la mallorquina yo estoy ahora en contacto con Tapices Mora que de hecho eran uno de los principales clientes de la familia Marc y bueno tengo mucho contacto de hecho ahora me han cedido un telar que es como los de la fábrica y bueno podría ser muy interesante pues una si mira ya os pregunto los telares nuestros son los originales de 1744 donde Pino de Balsain y siguen en funcionamiento y alguno nuevo que hemos tenido que hacer estaréis de acuerdo que ha sido una conversación interesantísima y como bueno vemos que la Real Fábrica está avanzando en direcciones interesantísimas que a todos nos gustaría seguir y les deseamos muchísimo éxito muchísimas gracias Alejandro por estar aquí pues nada a vosotros por lo que hemos cogido aplausos con la investigación con la investigación teníamos que era lo que hemos cogido en la investigación con la investigación Gracias por ver el video